Acabo de ver al químico Benítez bajándose de una camioneta BMW. El mínimo debe costar un millón de pesos. Pareciera que les está yendo muy bien a algunos funcionarios. Ese no es el tipo de presidentes municipales que nos merecemos los más atlecos. Las autoridades de la Auditoría Superior del Estado tienen que revisar muy bien las declaraciones y el manejo de las finanzas públicas en los municipios. ¿Hay una doble moral? Hay una doble moral. Claro que hay una doble moral. A lo mejor el día de mañana nos van a decir que esa camioneta no es una camioneta de él, que se la prestaron, ¿verdad? Aquí todo pareciera que es bienvenido y permitido. En el PRI están los mejores perfiles para gobernar. Vamos a ver rostros nuevos. Yo creo que eso será un tema muy importante. Yo creo que vamos a ver jóvenes. Es un gobierno que se ha caracterizado por dar oportunidades a muchos jóvenes.